Bueno, este día el candidato a la alcaldía de Morelia, Alfonso Martínez, señaló que es una tontería pensar que se pueda acabar con los baches en la capital en sólo tres meses. No, es una tontería que le dijo el dueño del bacheo lo comprometió y ahí salieron a decir que 90 días arreglaban el tema del bacheo. Eso no se arregla ni siquiera en una administración completa. Si eres constante y das seguimiento, en dos o tres administraciones pudiéramos tener ya bajo control el tema. Tenemos que trabajar mucho por nuestra ciudad. No solamente vamos a encontrar la ciudad así, con un gran deterioro del equipamiento urbano. Vamos a ver qué encontramos en todo lo demás. Porque los reportes que me pasan es que hay serias complicaciones al interior de la administración financieras. Hay complicaciones de… Bueno, pues la ciudad tiene una vida, su equipamiento urbano ya superada. Por ejemplo, yo decía en otro momento, todas las calles de la Colonia Obrera, Vasco de Quiroga, Ventura Puente, fueron pavimentadas y se le pusieron los servicios en la época de mi abuelo como presidente municipal, hace 55 años. Cuando la vida útil del equipamiento urbano es de 20 o 30 años, entre 20 y 30 años. O sea, ya tienen dos veces su vida útil. Entonces, imagínate todo lo que hay que hacer, alcanzar el desarrollo en todos los lugares nuevos que no tienen todavía los servicios y además ir renovando lo que ya está deteriorado. Ese es el reto de la ciudad y no se hace en tres años, pero sí se hace con continuidad en varias administraciones. Aquí lo malo es que vamos a tener que volver a empezar.